Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Algo que toda tu vida has hecho mal, comprobado por científicos. En México, como en decenas de países occidentales, si queremos ir al baño a hacer del 2, simplemente vamos, nos sentamos en una taza, nos ponemos a revisar el celular, viendo nuestras redes sociales, nos relajamos un poco y sacamos todo lo que nos sobra. Cuando terminamos, tomamos el papel y nos limpiamos el trasero. Incluso en muchos lugares, ese papel sucio se deja en botes de basura al lado de la taza de baño, para que después alguien de intendencia lo guarde y lo tire en un camión de basura. ¿Sí? Esto es muy común para millones de personas que lo hacen una o varias veces todos los días. Pero según expertos, todo esto está extremadamente mal. Sí, todo el proceso. Y ahora tú vas a saber el por qué. Para empezar, ¿cuál es la mejor posición para ir al baño? Bueno, lo más seguro es que tú pienses, lo normal es estar sentado. Bueno, estás bastante equivocado. Eso será lo normal para ti y para la gente en tu país. Pero no es así. En los demás países, sobre todo en Asia, la gente se sienta en cuclillas. Además, sus baños son diferentes. No tienen tazas tal cual, ya que sus excusados están al ras del suelo. Según estudios, solo una de cada tres personas en el mundo se sienten una taza para ir al baño. Y las otras dos personas se ponen en cuclillas. A esto tú dirás. Bueno, no porque más gente lo haga es correcto. Y tu lógica tiene razón. No siempre lo que hacen la mayoría de gente es lo correcto. Pero en este caso particular, según expertos, quienes han hecho varias investigaciones al respecto, anatómicamente, la posición de cuclillas es la mejor postura para ir al baño. Sí, comprobado por expertos. A esto tú dirás. Pero yo en mi baño no lo puedo hacer. Bueno, sí lo puedes hacer. Y es que con un pequeño banquito, puedes estar en tu taza y ponerte en cuclillas. A todo esto, ¿por qué es mejor estar en cuclillas que estar sentado? Bueno, anatómicamente, la posición de cuclillas es la mejor postura, ya que el ángulo permite que el excremento transite más suavemente por tu cuerpo. Además, los movimientos intestinales son más rápidos y se hacen con menos esfuerzo. Es decir, todo sale mejor y más relajado de cuclillas que sentado. Porque de esta manera se acomoda mejor tu cuerpo. Y es que, estando sentado, tu cuerpo está en un ángulo de 90 grados. Y en cuclillas, tu cuerpo se pone en un ángulo de 35. Algo que te da mucha comodidad. Incluso se ha comprobado que por estar sentadas, muchas personas se extringen. En cambio, cuando están en cuclillas, se libera todo. Por si esto no fuera suficiente, hacerlo en cuclillas evita tener una intimidad excesiva entre el usuario y la taza de baño. Y es que sí, cuando estás en cuclillas, no tocas el inodoro con tus pompitas. Lo que genera una mejor higiene. Es por eso que usar el banquito y subir la rodilla a salir al baño para cambiar el ángulo pélvico de 90 a 35 grados podría ayudar a relajar tus intestinos. Ahora bien, tal vez tú, como la mayoría de personas, suele ocupar ese tiempo en redes sociales o en aplicaciones y no enfocarse en lo que el cuerpo quiere. Sacar eso que te sobra. En ese sentido, si bien la lectura enriquece el conocimiento y la cultura que cualquiera pueda tener, o mínimo te pone al tanto de los chismes de tus redes sociales, los especialistas han afirmado que ese hábito no es nada saludable. Y es que en los baños, todo se contamina. Sí, los libros, las revistas e incluso tu teléfono quedará prendado de materia fecal. Que al entrar en contacto con nosotros, nos va a provocar enfermedades. Además, según investigaciones, los microbios no sobreviven tanto en las hojas de papel. Pero en cambio, en las cubiertas de plástico y en las pantallas de los dispositivos, sobreviven mucho más tiempo. Es decir, si tú usaste tu teléfono mientras estabas en el baño, está lleno de excremento. Por si esto no fuera suficiente, se sabe que permanecer más de 10 minutos en el retrete te va a provocar hemorroides. U otros malestares en tu trasero. Sí, por eso no debes de entrar con nada y simplemente educar a tu organismo a sacarlo todo y ya. Luego de eso, irte en unos cuantos minutos. Pero la posición y pasar el tiempo en el baño es solo el principio del problema. Ya que según expertos, limpiarse con papel tras usar el baño es una completa locura. Y es que la forma adecuada es mejor limpiarse con agüita limpia. Incluso ponen el siguiente ejemplo para que quede claro. Te advierto. El siguiente ejemplo puede llegar a ser desagradable, pero es muy ilustrativo. Imagínate tratar de limpiarte Nutella de la piel solo con un pañuelo. Pues queda todo embarrado. Lo mejor sería hacerlo con agüita. Sí, por si no lo entiendes, la Nutella es tu excremento y tu piel, tu traserito. Además se sabe que el agua lastima mucho menos esa área tan especial de tu traserito comparado con el mejor papel higiénico más suave de 5 capas. Pero ¿cómo te limpias con agua? Bueno, para eso existe el bidet. Sí, para mucha gente ese artefacto nunca lo ha visto en su vida. Y le llama mucho la atención cuando lo ven por primera vez, ya que no saben para qué diablos es. Es por eso que lo ocupan para cosas bastante extrañas. Desde tomar agua hasta bañar a los niños. Pero obviamente no es para nada de eso y nunca deberías de ocuparlo para esas cosas. El bidet es un recipiente bajo con agua corriente y desagüe. Generalmente fabricado de porcelana o loza, muy parecido a la taza de baño. El cual se ocupa para limpiar la zona perineal y también el traserito. En México, yo lo sé que para mucha gente de otros países donde sí hay bidet en muchos baños, lo que les diré es sorprendente. Pero en México, solo en algunos hoteles y lugares de lujo se encuentra el bidet. Y casi nunca en una casa. Pero así como en México casi no lo encuentras, es un accesorio muy común en algunos países europeos, especialmente Grecia, Italia, España y Portugal. Y también americanos como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Se ocupa mucho también en Medio Oriente y en algunas partes de Asia, particularmente en Japón. Incluso en Japón, los bidet son tan comunes que están a menudo presentes en instalaciones de lavabos públicos. Sí, no solo en las casas y los negocios, también en los baños públicos. En Japón esto llega a tal grado que las tazas de baño japonesas, las cuales son muy modernas, si les aprietas un botón, les sale un pequeño dispositivo que lo convierte en un bidet. Es decir, la taza de baño te va a aventar agüita en el trasero para limpiarte. Y además, después de que te limpies, te va a secar el trasero con aire caliente. Sí, los japoneses tienen tazas de baño que se convierten en bidet y después en secadoras de traseros. Todo esto en un solo aparato. Además, estos baños japoneses también incluyen musiquita para que te relajes y otras cosas más. Pero bueno, no nos perdamos en esto. Ahora bien, regresemos al papel de baño. En varios países se limpian con papel, pero aquí hay dos diferentes costumbres. La primera es limpiarse y tirarlo en la taza y después jalarle la taza para que se vaya el papel con el excremento. Y la segunda es dejarlo en un bote que está al lado del baño, el cual tiene una bolsita que cuando se llena se cierra la bolsita y se tira al camión de la basura. Sí, lo sé. Para muchos, todo esto es alucinante. Pero lo sorprendente es que para quien tiene la costumbre de tirarlo al bote, se sorprende cuando alguien lo tira a la taza. Y para quien tiene la costumbre de tirarlo a la taza, se asusta cuando ve un bote lleno de papel con excremento. Pero según expertos, limpiarse con papel no es lo conveniente. Si ya te limpias con papel, lo mejor es limpiarte y tirar el papel con el agua al desagüe. Y que al contrario, dejar los botes con ese papel lleno de excremento es terrible, porque se convierte en un foco de infección. Muchos dicen que no tiran el papel en el desagüe porque lo tapan. Pero para eso hay papel biodegradable, el cual se deshace en el agua. Y además, si los baños tienen buena presión, destruirán ese papel. Ahora bien, vayamos al extremo. Los musulmanes se limpian bien el trasero después de ir al baño con agua y también con la mano. Por eso para los musulmanes, la mano izquierda es la mano impura. Y es que con esa mano es con la que se lavan tras hacer sus necesidades. Mientras que la mano derecha es la que utilizan para comer. Lo sé, suena horripilante, pero según expertos no es tanto. Para empezar, hay dos formas de hacerlo. La primera de ellas, que es la humilde, consiste en utilizar unos cubos de plástico llenándolos con agua de grifo que normalmente está al lado del baño. Y con esa agüita te limpias como te limpiarías con agua, algo que está sucio. Tan simple como eso ya. Después de limpiarte, te lavas las manos y listo. Como si nada. La otra forma es un poco más sofisticada. Consiste en lavarse con una manguera con agua a presión. Mientras utilizas una pastilla de jabón. Después de hacerlo, te lavas la mano y listo. Ahora bien, como te harás cuenta, hay muchas formas de ir al baño en el mundo. Y para quien tiene cierta costumbre, cómo lo hace es muy normal y común. Y se sorprende y hasta se horroriza cuando conoce cómo lo hacen en otros países. Pero según expertos ya lo sabes. La mejor forma de ir al baño es ponerte en cuclillas. Yendo a lo que vas y no perdiendo el tiempo. Obviamente no ocupando el celular, porque te salen hemorroides. Después de eso, lavarte con agüita en un bidet. Y obviamente lavándote bien las manos al final. Pero si así no te acostumbras, bueno, podrías limpiarte con papel primero para quitarte el exceso de excremento. Después de eso, tirar el papel a la taza y dejar que se vaya por el excusado. Y al final, limpiarte con el bidet para que quede bien limpio tu traserito. Aunque bueno, esa forma suena mucho más complicada. Ahora tú ya sabes algo que has hecho mal toda tu vida. Incluso de una a tres veces al día. Y cuando te enfermas del estómago, muchas más. Comprobado por expertos. Dime, la verdad es algo bastante sorprendente. Y por eso te lo quise compartir. Si te gustó este video, dale like. Apóyame con un like. En verdad, eso me ayudaría muchísimo. Yo me despido. Pero te recomiendo antes que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.